¡Señores! ¡Esto es Tres Gruperos! ¿Qué pasó, hombre, mi chavo? No, pues... ¡Llegale, llegale! Pues yo voy a, voy a hacer como que... Ya... Date, date. Dale, gracias. ¡Ahí te voy a hecho! ¡Señores! ¡Esto es Tres Gruperos! Oigan, comuníquense con nosotros, 1-38-33-34 Recuerden que también estamos en Tres Gruperos Oficial, que es nuestro fanpage. Entren, den like. Ahorita vamos a oír unos videos, unas fotos, todo el asunto. El Señor Castillo, el Cholo, la Coqueta, por acá el Psycho. Y bueno, ya sabes, todos los que hacemos y deshacemos este buen y hermoso programa, que... Más que... Félix, yo tengo una objeción objetiva. ¿Qué te parece mi camisa? O sea, mi camisa muy alegre. No, yo no quiero hablar de tus camisas. Yo no quiero hablar de tus entrevistas. Ah. ¿Quieres hablar de lo que hay detrás? No, no, no. Bueno. 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 No. Pero bueno. Eso está... Cholo. Ay, te dije Cholo. A ver, Aldes. Te dije Cholo. Oye, ¿de dónde sacas esos artistas, eh? Estoy muy impresionado porque el Cholo no tiene pelo. ¿Cuáles artistas? Los de tus entrevistas. Yo estoy oído, eh. Súper padre, de verdad. Súper padre en las entrevistas. En un teléfono muy de la moda, ¿verdad? ¿Dónde lo tiene conectado este cuate? Ja, 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 ja. Se le hizo por enfrente, eh. Lo que sí hay que comentar es que estamos en un lugar muy bonito, que estoy muy impresionado, que se llama El Boys Toys. Los juguetes de los chicos. Los juguetes de los chicos. ¿Tienes juguetes? Sí, yo sí. Aquí tengo uno, mira. Este es mi juguete. ¿Del chico? No, 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 no. Para el chico, para el chico. ¿Tú tienes juguetes para el chico? Yo también, yo sí. ¿Cómo se llama? Ja, ja, ja. ¿Qué? Carritos, muñecas. Ay, ¿de carrito? De montaje y de muñequita. Oye, este, ¿qué te parece ahorita la tendencia, este, grupera en el asunto de los solistas nuevos que van incursionando en el género regional mexicano? La verdad que sí. Me parece muy bien. ¡Ey! He visto mucho Félix. No, 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 pero yo te hice una pregunta. Pero es que en realidad... Ahorita Félix no cuenta aquí. Nada más contesta tu pregunta. Se me hace padre. Hay mucho talento. Pero, por ejemplo, ¿quién te gusta? ¿Quién te agrada? ¿Quién crees que este año pueda sobresalir? Ay, a mí me gusta mucho. Nada más uno. Pérame. Me gusta mucho Gerardo Ortiz. No, yo digo de las nuevas tendencias. O sea, lo nuevo. Lo que va saliendo. De lo nuevo, nuevo, nuevo. De lo nuevo. Mmm... Pues se me hace bien, este... Pues es que... ¿Eso está bien? Por ejemplo, sí está súper bien. Por ejemplo, ¿tú qué opinas, Félix? A mí me gusta un chavo que está saliendo... Muchos años. Es un chavo de Mazatlán que estaba escuchando la canción. La canción tiene como unos 30 años, la verdad. Eh... Y me gusta mucho... Ahorita creo que se llama... Creo que se apellida Peraza. Peraza. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? Oye, uno del... El Chico Barajas. Este morrito que trajiste de Los Ángeles. Que sube muchos videos. Búsquenlo en Facebook. Chico Barajas con K. Chico con K. Este... Barajas. Búsquenlo ahí en Facebook. La verdad, el morro... Tiene su onda, eh. Y aparte hace algunos tutos para que se enseñen a... Cómo tocar ciertas melodías en guitarra también. Así es. Estuve viendo videos. Y muy padre. ¿Y usted de quién? Pues esto también está... Este chico... Hay uno que se pida... Es que se me va el rollo. Luis Coronel. Coronel. Este que... No, pero Luis Coronel ya está hecho. No, pero... Luis Coronel va muy bien. Un aplauso para toda la gente que maneja. Por cierto... Bueno, iba a decir un chisme, pero mejor no. Luis Coronel. Yo me acuerdo que llegabas y decías que lo traían dormido en las camionetas, cansado, giras... El saico. Señor, ¿es cierto o no es cierto? El saico, qué bárbaro. ¿No es cierto, Félix? Nos está escuchando la gente de Luis Coronel y nos dan a secuestrar. No, 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 no. Me refiero que... O sea, de tanto trabajo, la carga de trabajo que tenía este cuate, qué entrevistas, qué presentaciones y esto y aquello. O sea, es una cosa... Y él lo sacaron... O sea, no lo sacaron de una banda. No lo sacaron de un grupo. El cuate lo hicieron de cero. Lo sacaron del internet. Y no tiene mucho. De hecho, Luis Coronel no tiene mucho. Apenas va empezando. A mí me encanta. A mí sí me gusta mucho cómo canta. ¿Como cuál canción te gusta de Luis Coronel? Pues, varias. Niña traviesa. Andale. Niña traviesa. No. No. ¿Cómo va la canción? Niña traviesa. Tú eres mi princesa. La niña traviesa. Ja, 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 ja. Yo me sé mucho la teoría. Se la está curando de mí. Es que... Pero déjame decirte. Me la pedían mucho en la radio. ¿Ah, sí? Sí. ¿La cabeza? Se nota. Ja, 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 ja. Pero no me la sé. ¿Qué? El Saico. El Saico. Se la pasa tatemando gente. Porque yo sí tengo que decir que el Saico tiene un turno diario. Donde están presentando... Tienen nada que hacer más que estar de mentir. Están presentando, 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 presentando las canciones. Y la Erika tiene un programa también muy interesante. Muy interesante. Muy interesante el programa. Hablemos de bandas, entonces. ¡Ay, no! Muy interesante el programa del Saico. Y muy interesante el programa de la Erika también. Esto es Tres Gruperos, señores. A ver, ¿cuál banda te gusta más? A mí me gusta mucho Banda El Recodo. Banda El Recodo, señores. Me gusta Banda Carnaval. ¿Cómo se llama el nuevo tema de Banda El Recodo? Me... ¡Ja, ja, ja! ¡Señores! Esto es Tres Gruperos, gracias. Tres Gruperos. Besos Mexicali y la mil de tu saliva. Voy a buscar Max Peraza.